Samantha, buenas noches. Hola Magali, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Escuchaste al que era el manager del stand-up? Sí, he escuchado sus palabras y la verdad que me sorprendió porque desde un principio quedamos, fue nuestro acuerdo cuando estábamos sentados también con Lacey, que las partes que íbamos a repartirnos de las ganancias iban a ser completamente iguales, que no iba a haber ninguna diferencia, si éramos principiantes o no. Entonces ahora veo una contradicción bastante, ¿no? Una contradicción y me sorprende, la verdad, porque eso no habíamos quedado. Claro, porque habían quedado en que se repartían 20% cada una. Exacto, habíamos quedado en 20% cada una. ¿Y a ti te dieron al final qué, el 5%? Debe ser, porque ahora peor, porque ya se está contradiciendo, ¿no? Por lo menos no ha dicho, no, que eso sí fueron las ganancias, sino hay una contradicción de su parte, o sea, sí hay un gato encerrado acá. Claro, porque a ti te dijeron una cosa, a ti te dijeron que solamente se recaudaba 3.500 soles y que de esos 3.500 soles, 60% se dividían entre ustedes y el 40% para el manager y para los gastos que involucraba la producción. 20% para todos, o sea, para cada uno, ¿no? Ya, pero entonces eso quiere decir, si te daban a ti 700 soles, quiere decir que no era la recaudación 3.500 soles, era mayor. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y además que él también, cuando yo le reclamo, cuando recién me abona, yo le empiezo a reclamar y me dice, no, que mira, nos ha tocado lo mismo a cada uno, el 20% para cada uno. Y ahora se contradice y dice que a mí me tenía que tocar menos porque yo era una principiante. Bueno, ya te diste cuenta que a ti te agarraron de cholita, como se dice. A ti sí que te agarraron de principiante. Claro, te dieron así tus 700 soles, tu bolito y te dijeron ya, anda mamita, que date por bien servida. Así es. Bueno. Mira, ¿sabes lo que dice? Vamos a escuchar, espérate un ratito, escucha lo que dice Roxana Molina, la tiktokera que también estaba como parte del elenco. No entiendo por qué sale ahorita a decir que, ay, 3.000 soles, que no me lanzaba para nada, si fue la que lloró, creo, cuando la separaron del grupo. Entonces yo pienso que ella no le hubiera parecido, no hubiera hecho tanto chombo, ¿no?, cuando la sacaron. O sea, al contrario, es más, que ella hubiera decidido irse. Ella se iba a presentar en Plaza Norte. Claro, por supuesto que sí, es donde me voy. O sea, qué hueca como para poder decir que me pagan tan poco en un lugar donde no me pagan. O sea, lo que yo creo, le doy un paso al costado, que agradezca lo que se le dio. Es súper malagradecida, en serio, súper malagradecida. La veía un poco desabría, la veía un poco parca. Y encima quejándose por 3.000 soles con el envolvimiento que tuvo, la deja mucho que pensar. Uy, 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 hueca, te ha dicho, parca desabrida. Que te dé por bien servida con 3.000 soles, pero 3.000 soles nunca te dieron. Claro, en primer lugar, yo tengo educación, yo no me voy a expresar jamás de una mujer. Ni mucho menos de ella, porque en verdad no tengo malas referencias de ella. Siempre trato de compartir lo mejor posible con ella. En segundo lugar, son dos cosas totalmente distintas. Yo sí lo hacía por afinidad con Lacey, porque era algo que me gustaba. Pero el tema, aquí hace unos días, cuando me dan el pie para hablar sobre precios, sobre montos, a ver, me pregunté, porque dije, ¿cuál es la tanta plata que supuestamente hemos ganado? Si la verdad es esta, ¿no? O sea, vamos por partes. Ya. Entonces, simplemente eso, sí, yo estaba en Cachugas pero con Chugas, porque era algo que me gustaba. Y sí, por supuesto, soy de carne y hueso, me afectó que salga de ahí, porque por obvias razones, pero ya está bien. Pero si hablamos en cuanto a los montos y en cuanto al pago, fue un momento en el cual me molesté bastante, porque pensé que no era lo justo. Oye, 700 soles, pero 700 soles por función te daban 700 soles. Sí, por función, exacto. Cuatro funciones. считa. Ajá. ¿Qué?